deja al kobe en paz muy buenos días amigos de facebook vamos a empezar a conectarme también a mis otras redes este esto ya aquí intentando este con mis amigos de instagram maru me checas por favor youtube y cancel a me porque no fíjense que tuve muchos problemas técnicos para para entrar amigos de instagram que alegría este mar o me pones por favor si si me escuchaste que me cancel es este la transmisión de de youtube deja al cobit en paz amigos de instagram es inevitable es inevitable el hablar de de este tema pero hoy te quiero hacer una una invitación este a una invitación para primer tantito a que hagamos las cosas de manera distintas por eso te estoy diciendo deja al kobe en paz qué significa esto y tu primera reacción va a ser maestra que nos deje en paz él pero estamos hablando de una situación de pandemia y lo que yo quiero hablarte el día de hoy y toda la semana lo voy a estar haciendo muy brevemente vas a entrar a decir qué hago hoy qué hago y qué hago hoy deja de centrar tu atención por favor en el kobe tienes que ver noticias para estar informados sí pero sabes que estás haciendo inundaste las redes porque esto también es tu responsabilidad por eso estoy entrando está tan fuerte esto también es tu responsabilidad te has encargado de multiplicar información falsa vídeos que te mandaron y que mandaste estadísticas que no eran ciertas tú tú lo estás haciendo ahorita mismo te pregunto cuántos vídeos has mandado acerca de este tema que no te detuviste a pensar si era verdad si eran fuentes fidedignas o no lo era entonces voy a entrar directo a lo que vamos a hacer necesitamos si entra a ver las noticias porque necesitamos están informados de qué medidas tomar ya sabes que tienes que cuidar tu alimentación que lavarte las manos algo en lo que no has pensado es que tú como población más joven porque la población más vulnerable es el adulto mayor y tú como población más joven no estás cuidando a tus abuelos no estás cuidando a tus papás porque tú dices está salgo no me pasa nada claro tienes que ir a trabajar yo lo sé yo también trabajo pero llegas saludas a papá a mamá hicieron su comida familiar de los fines de semana cuando les están pidiendo que tengan precauciones y les están llevando el virus a los adultos mayores los niños la población más joven no es tan vulnerable pero nosotros sí tenemos que tomar medidas y te decía cuidar a nuestros adultos mayores tu alimentación lavar de las manos no exponerte en la medida de lo posible evitar las reuniones numerosas mi recomendación va a ser toda esta semana subir nuestro sistema inmunológico nuestro sistema inmunológico se está bajando hace unos días hablaba yo con instructores en la ciudad de los ángeles y yo les decía y enfatizaba mucho acerca de cómo nuestro sistema inmunológico y nuestras emociones están totalmente vinculadas emociones elevadas sistema inmunológico elevado emociones bajas sistema inmunológico bajo y por lo tanto eres presa de cualquier enfermedad y ahorita nos han metido mucho miedo y tú has metido mucho miedo también te repito hay que estar informados y hay que estar informados pero ya basta de que estés contaminado tienes te puedo asegurar que ahorita tienes la televisión prendida por un lado escuchando las noticias cuántos muertos van quiénes son los más infectados te insisto si tienes que estar informado de dedicar deje en paz por eso te digo deje en paz al cobre en ese sentido es estar las 24 horas del día con el mismo tema y yo estaba ahí desafortunadamente hay personas muy cercanas a nosotros que tienen el único tema yo ya les dije sabes que hay vida más allá del COVID-19 ya dejen de centrarse en esto qué vamos a hacer entonces porque quiero tengo que hacerte la referencia al maestro pues no quiere que nos entremos usted está hablando de esto sí para decirte que vamos a hacer aparte de todo lo que ya haces por eso es la referencia hoy quiero hablarte de buscar para elevar tu sistema inmunológico momentos de paz porque en las situaciones de crisis más fuerte es cuando nosotros necesitamos elevar emociones más fuertes que nos ayuden a no estar tan frágiles tener paz interior de hecho voy a hacer breve en mi en mi presentación el día el día de hoy sólo quería hacerte el esquema general el día de hoy vamos a trabajar la paz vamos a trabajar esta semana qué emociones díganme tres cosas maestra cada día que yo puedo hacer para elevar mis emociones muy bien hoy vamos a trabajar el tener paz interior en medio de esta crisis en medio del miedo que te han metido hoy vamos a trabajar tu paz y tener paz interior significa tener armonía tener tranquilidad tener serenidad por supuesto esto nos va a llevar a un bienestar emocional que va a subir nuestras defensas y tener este bienestar a pesar de la lucha que estamos enfrentando día a día desde hace unas semanas y claro que no es fácil liberar la mente en un momento en que te satura de noticias el vecino la televisión tú metiéndote a internet yo sé que te estás metiendo en un reto pero necesitamos mantener con emociones altas nuestro sistema inmunológico aparte te insisto de todo lo demás que tienes hacer que hace porque no falta el ignorante a pongamos todos a meditar y esto se va a acabar tú que eres mi seguidor sabes de que te estoy hablando y sabes de cómo vamos a trabajar tú y yo para lograr esto que te estoy diciendo es un trabajo individual que se va a hacer un trabajo colectivo entonces para alcanzar esta paz interior vamos a hacer tres cosas el día de hoy el día de hoy vamos a hacer tres cosas porque te digo que la intervención va a ser muy muy breve una es poner límites ¿qué es poner límites? ahorita es detenerte tú de estar propagando información y sobre todo información falsa para tener paz el día de hoy si ya te informaste de cómo están las cosas el día de hoy yo te prometo que si hay una alerta mundial nos vamos a enterar te lo prometo pero necesito poner esos límites de qué información estoy metiendo eso me va a llevar a generar paz necesito si te quieres meter internet para tener paz busca qué alimentos te están sanando busca qué cosas hacer para estar menos expuesto ponerte límites es decir voy a salir lo menos posible para evitar contaminación sobre todo si en casa hay adultos mayores y antes de que alguien porque la gente está irritable está enojada está perdiendo la paz ah entonces no salgo a trabajar por favor deja de meterte en lo absurdo te estoy diciendo lo menos posible sal sobre todo si tienes población muy vulnerable en tu casa a eso me refiero de acuerdo poner límites en nuestros abrazos en nuestros besos si si es necesario absurdamente hay quien dice que no yo sí creo que si hay países que están tomando medidas tan fuertes y me gustó mucho un saludo este te va a ser muy familiar a ti tocando tu corazón saluda tocando tu corazón saluda lo segundo porque te digo voy a ser muy breve nada más me voy a meter a decirte tres puntos para lograr esta paz mientras yo te estoy diciendo esto tú escríbeme aquí en facebook escríbeme por favor qué vas a hacer tú para lograr esa paz qué vas a lograr qué vas a lograr que vas a lograr momentos de paz el día de hoy qué vas a hacer tú para darle paz el día de hoy a los demás y por supuesto que la risa en medio de esto es muy importante el segundo paso que te voy a pedir encuentra el día de hoy el día de hoy un espacio para algo que a ti te relaje y existen muchas formas de relajarse salir a caminar salir a hacer ejercicio y no quiero que te metas en confusiones pues no dice que no no salgamos la vida sigue vamos a seguir en la vida lo que yo te digo es que si tienes por ser muy vulnerable en tu casa para ser clara extremas tus precauciones tenemos que salir a trabajar tenemos que salir a ver muchos papás ahorita están desesperados de dónde dejo los niños porque por ejemplo aquí en en méxico en varios estados ya suspendieron las clases como quiere que esté en paz con esto maestra entonces si busca algo que te relaje música relajante si puedes meditar ponme ahí que puedes hacer que te relaje que tenemos que salir a la calle si muchachos tenemos que salir a la calle yo no hablo de que te quedes encerrado en tu casa te digo nada más que tomes tus precauciones y que evitemos el estar contaminando más a nuestra familia espero que ya con estos comentarios haya quedado claro que me ayuda a relajarme y no me digas que no tienes tiempo te lo vengo diciendo desde hace muchos muchos años que empecé a transmitir cuando empecé con las transmisiones ya son años te lo vengo diciendo ponte a meditar todos los días te acuerdas que te he dicho dos minutos medita entre cada hora dos minutos cierra tus ojos inhala exhala inhala exhala no tengo tiempo busca la aplicación que también yo te he platicado y checa cuánto tiempo estás pasando en el whatsapp cuánto tiempo pasas en redes sociales cuánto tiempo pasas transmitiendo noticias falsas que a nadie nos dan paz tus noticias falsas me siguieron muchachos tómate dos minutos cada hora estoy en el trabajo tú sabes que en el trabajo te das tus tiempos para radio pasillo para ir al chisme tú sabes que en el trabajo te das el tiempo para meterte alguien en la jefa quita el facebook tú sabes que te puedes dar buena noche diez minutos cinco minutos para que tengas paz vas a nutrir más a tu familia haciendo esta meditación una canción de tres minutos cuando vayas manejando porque te digo no podemos dejar de salir cuando vayas manejando por favor música relajante me van siguiendo ahí pónganme amigos de instagram ustedes también que me están escuchando y amigos de youtube tuve muchos problemas técnicos para poderme conectar y tuve que cancelar la de youtube hace días cancelé lo de instagram pero bueno nos vamos a ir a acomodando entonces busca tu repertorio de formas de relajarte por supuesto métete a youtube y me hacen youtube métete a youtube y busca música para para meditar y reír en estos momentos tan difíciles que los están que nos están haciendo vivir por eso yo me resisto y me salgo y me salgo y me salgo yo no había entrado a hablarte del código una vez en todas estas semanas una vez y hasta con minúsculas lo pongo para quitarle fuerza déjalo en paz nosotros estamos tengo que hacerte yo la referencia de esto de por qué estamos contra buscar toda la información de la gente que estamos hablando de cosas distintas tampoco yo puedo salir a hablar de cualquier tema esta semana si entonces te das cuenta el sentido de lo que te estoy pidiendo verdad no es que te hagas el que no existe si existe desafortunadamente existe pero hay otras cosas que también existen y que si cuidas tus emociones vas a estar menos frágil porque físicamente todos hemos estado expuestos todos prácticamente estamos expuestos entonces buscar esas actividades que te ayuden buscar esas actividades que te ayuden relajen y finalmente el dejar de este de estar pensando en el futuro desgarrador y desastroso la economía va a tronar mis hijos se van a quedar sin escuela si se enferma mi papá se muere ya está grande ya ya por favor deja ese futuro estamos cuidando estamos cuidando a nuestros adultos estamos cuidándonos nosotros si hemos estado expuestos estamos en riesgo si pero deja ese futuro porque no es ahorita que hay esta situación tus pensamientos siempre son negativos y eso es lo que traes a tu vida ay como yo ya soy adulto mayor ay a mí si me va a pasar hay tanto adulto mayor en la calle trabajando en función sano pero dejó en paz el COVID a eso me refiero cuando te lo digo entonces deja ya ese futuro atemorizante hay situaciones complicadas sí tendremos que salir adelante los países están haciendo ya la reestructuración enfrentándose a esto todos los eventos que fueron eh suspendidos y que trae una situación económica complicada sí también lo sé no es no ver no es no ver la realidad es que no nos peguemos a decir que ya no se pudo hacer nada vamos a salir adelante cada país va a tener que tomar sus medidas para reestructurarnos cuánto tiempo nos va a llevar no sé cómo lo van a hacer todavía no lo sé pero tú y yo tenemos que estar preparados para salir adelante cuidar a nuestros adultos mayores que son los más frágiles cuidarnos todos para estar bien en el futuro que la economía si si gastabas 20 dólares ahora gasta 3 dólares y nos vamos a recuperar económicamente no sé cuándo no sé cómo porque ahorita estamos en otro momento estamos en otra etapa pero créeme créeme que vamos a salir adelante pero depende de lo que hagamos tú y yo ya hay que dejar de futurizar y sobre todo con esas expresiones tan catastróficas que a eso es lo que me estoy refiriendo y finalmente acuérdate también de que para tener paz el día de hoy espero que ya me hayan puesto ustedes que van a hacer el día de hoy para tener paz acuérdate de esta máxima de esta verdad que dice como es adentro es afuera y para tener paz necesitas externa para estar bien externamente pues necesitas primero esa paz interna si va a haber momentos en el día que nos vamos a alterar nos vamos a preocupar nos vamos a a escuchar noticias que no nos agradan que no nos gustan y tendremos una reacción porque somos seres humanos pero no te quieres pegar a eso si busca hoy estas tres formas que te estoy diciendo alejarme lo más posible de esa contaminación en la que te han metido te va a dar paz tres cosas vamos a hacer mínimo hoy alejarme de estar metido en las noticias y compartiendo información falsa se está compartiendo mucha información falsa si vas a compartir algo comparte esto hace un vídeo tú hace una transmisión ponen un post las dos tres cosas que vamos a hacer hoy alejarme de esa contaminación emocional cuidar dejar de futurizar un desastre en mi vida y en el mundo hagamos algo para que esto para que esto cambie como esté yo internamente así va a estar mi ex exterior y buscar música para relajarme y un espacio para meditar estamos escuchando muchas cosas como alimentarte que tienes que tomar que no tienes que tomar todo eso lo estamos escuchando pero poco estamos escuchando como mantener nuestras emociones en un buen nivel para fortalecer nuestro sistema inmunológico inmunológico entonces por hoy es lo que vamos a trabajar es lo que vamos a hacer permítanme saludar por favor y saber que van a te emma me cayó de perlas el tema para seguir en armonía y meditando sí emma los tra emma es psicóloga muy buena psicóloga emma los trabajadores de la salud somos los primeros que debemos ya de alejarnos de esa negatividad a la que nos están metiendo de ese miedo al que han metido la gente ustedes trabajadores de la salud ustedes que estamos cambiando nuestro pensamiento que me hacen el favor de seguirme tenemos hoy una gran responsabilidad es darle paz a los demás como está adentro o afuera necesito darme paz primero yo para darle paz a los demás no niego que existe una realidad pero siempre te digo cómo me voy a enfrentar a esa realidad gracias emma por estar aquí mira amiga elisabel yo voy a llorar por todos para no tener pánico brindar ayuda y e no mirar noticias orar es mi forma de pensar y estar en manos de dios muchísimas gracias por supuesto que vamos a estar en oración porque nos da paz fíjense porque inmediato ay si ya con rezo se va a quitar que ignorancia que ignorancia por favor por favor ve mis otros videos para que puedas entender a qué nos referimos cuando decimos vamos a hacer plegaria vamos a orar vamos a celebrar nuestra nuestra vibración creo que una de las cosas más distorsionadas que hay ahorita es precisamente el decir dios nos está castigando esto es un castigo de dios eso es ignorancia eso es ignorancia entonces si a ti ahora te da paz pues eso vamos a hacer voy a hacer lo que me dé paz a mí para fortalecer mi sistema inmunológico más todas las cosas que tienen que hacer y y chabela te abrazo hacer ejercicio en casa jugar con mi familia eso te da paz fíjense que buenos que buenos de que aportaciones están haciendo ustedes para generar y escuchar mantras ese es buenísimo oigan escuchar mantras y dibujar dibujen mandalas eso da mucha paz miren cuántas cosas buenas están saliendo el día a este wendy evitar ver la tele risa san y esos son los tres puntos meditar relajarse en elena vibrar alto no juzgar a mis líderes políticos y confiar en mi campo energético muy bien elena esas son las cosas que vamos a saber que nos dan paz hola pili amador te abrazo con mucho amor juana saludos leonardo cómo estás eh gracias a nuestra resumen excelente tema fave cómo estás dice y víctor del pino o la víctor que bueno que andas por acá víctor que ahora ya no me pude meter a a youtube tuve muchos problemas técnicos por eso empecé de eh dania buenos días aquí en huancayo están en pánico yo sé cómo están las cosas en perú pero también en perú hay mucho catalizador de poder los catalizadores de poder ya saben que tiene que ser hay muchos grupos muchos grupos trabajando dania para darle la vuelta a esta a esta situación a esta situación porque todo se extiende todo todo se extiende luis garcía luis garcía cómo estás buen día e e e no pongan lo demás e por favor las bendiciones ayudan mucho claro escuchar música y arriba de 4 de 4 32 hercios oye harás muy bien tú y yo sabemos de lo de lo que hablamos hola sol vila ah ah es cómo estás son los que alcanzo a leer muchísimas gracias eh les decía que iba a ser breve en la transmisión porque finalmente lo que quiero es volverte a insistir qué cosas voy a hacer para aumentar mi sistema fortalecer mi sistema inmunológico meditar para generar paz en mí meditar ponerme límites de lo que hablo de lo que veo de lo que comparto comparte este vídeo para que la gente eleve su sistema inmunológico por y con paz tenemos trabajo que hacer estamos en la lucha estamos en el reto no utilices acuérdate lo que yo he tomado de recuerdos del futuro por favor acuérdate de ese punto y bueno pues yo me repito muchísimas gracias los veo los abrazo y hoy especialmente deseo que trabajen sobre su muchísimas gracias